¿Cómo van chicos? Un abrazo para todos. Wings of Destiny desde el estudio, Marco Castro a izquierda, Cristin Jiménez, Alejandro Amador. En este momento estamos terminando la octava pez del disco, Eye of the Storm. Right now we're finishing our eighth song, Eye of the Storm. We're going to show you a little preview of the song. Les vamos a mostrar un pequeño preview de la canción. Muchas gracias por el apoyo gente. Esperamos que nuestro disco esté terminado de grabar. Para finales de diciembre, we finished the CD. We're hoping at December, finishing December, maybe releasing it early 2016. Esperamos que el disco ya como en sí salga a principios del 2016. Los dejamos con el maestro Marco Castro y con la pieza. Bueno, gente, después de terminar la canción 10, vamos a empezar la postproducción. And then do the little things that will sound powerful. Makes it sound amazing. Amazing, powerful. Powerful. Vamos a hacer la postproducción para hacer que, digamos, todo quede sonando muy bien. Y esperemos, ya digamos, con este disco sería, digamos, algo un tanto diferente de lo que se hizo en Disco Time. Es un disco oscuro y esta canción se llama Eye of the Storm. Dale play. Ahí va. Time's still, still, paralyzed by my emotions. In my dreams, I touch the sun with my bare hands. In my dreams, I touch the weather. Laid down in my sleep, inside, something's broken. I cannot hear. My head is spinning, I can feel the ground. And I'm dreaming, falling like a star in the eye of the storm. Oh, I'm standing all alone in the eye of the storm. Oh, I'm standing all alone in the eye of the storm.